Doctora, debate ayer. Vámonos al tiro al... ¿Debate o conventillo televisado en July? ¿Qué le pasó? No sé, yo me... A ver, lo positivo primero para empezar la semana con malas vibras. En primer lugar es bueno que hayan estos debates abiertos, sin tanta pauta, sin tanto protocolo. Eso tiene un gran valor. Que se muestre la gente como es. Y que se muestre la poca altura intelectual de los tres. Porque ahí, vamos, sí que uno brilló y los otros se entonaron. Parejito, digamos. Todos cayeron en la psicopatología al conventillo. Pero yo creo que el valor que tiene es que se está empezando a establecer en Chile que los políticos se muestran. Y eso hay que agradecerle a los canales, a nuestro canal, a la CNN que repitió lo de Mayor, lo de la Bea. Hace bien que la gente muestre sus cartas. Pero tú vuelves a caer con lo que uno espera de todos los políticos, el egocentrismo. Lo primero es sacarle lustre, digamos, a la capacidad que están teniendo los... A sentar la tradición de que los políticos se muestren. Eso es un siete. Y debatan públicamente. Ahora, el nivel sería, la próxima vez es la que sabe mejor contenido. Pero se agradece el debate. Y la otra cosa es que ellos se muestran de cuerpo entero, son unos egocéntricos. Empiezan a darse codazos entre ellos, que tu señora, poco menos que la mujer de casa, es anorgásmica, que no le da gol. Mira, qué sentido tiene eso. En vez de hablar, tenían propiciamente un montón de temas con esto de las marejadas, de las lluvias torrenciales, que muestran que Chile es un país pobre, precario, y te baja la rabia contra las municipalidades que gastan plata a hacer cursos en el extranjero y ponen unos cercos de jardín para parar las olas. Ahí en tu región, daba risa, unos cerquitos de jardín parándolas. Pero bueno, volvamos al debate. Osandón, el egocentrismo que tiene me llama la atención, que él va a ganar las primarias. Tiene una certidumbre casi psicótica. Casi yo me atrevería a decir que corresponde a lo que uno aprende cuando aprende psicosis, la certeza delirante. Tiene una certeza delirante. Él cree que va a ganar. Pero el hombre apuraba a Piñera. Estuvo bueno, porque Piñera siempre se las arregla con sus discursos. Pero como él es ordinariazo, tiene poco roce, es guaso para sus cosas, le dio unas buenas embestidas. Y eso también se agradece. Lo sacó a la pizarra. Sí, lo sacó a la pizarra y le recordó su mancha negra. Es como si a mí me hablaran de las licencias. Cuando le hablan del Banco de Talca... Mire, veamos las caras del objeto, porque ahí usted nos puede ayudar mucho, doctor Amir. Ah, bien. Aquí está. Gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del Banco de Talca. Pero según un video que vi en la ciudad política de Madriaga, estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. Y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico. Eso es lo que yo digo. A mí que diga lo mismo. Eso no es estar en el barro. Eso es reivindicar la política en Chile. Chile, la política chilena está podrida porque está secuestrada por el dinero. Muchas gracias, señor Sándalo. Ahí está. Sí. La carita de Piñera. Eso se lo aprendió muy bien. No se lo soplaron. Que parezca un accidente. Se lo estuvo todo el domingo en la tarde ensayando con su hijo y sus asesores. Le salió bien. Muy bien. Y viste que Piñera se afirmó en el atril. Sí, le bajó la suerte. Y le vino eso, el tic. Un tic que alegóricamente representa yo no fui. No soy yo. A mí no me digan. Casi se le levantó. Porque el tic que tiene Piñera tiene que ver con cosas que pasaron en la infancia, parece. Los tics tienen un contenido alegórico que tapan un conflicto. A mí no me digan. Yo no fui. Buenísimo. Se acende.